En 1945 los pilotos británicos y estadounidenses llevaron la muerte y la destrucción a Alemania. En 1948 volaban otra vez rumbo a Berlín. Esta vez iban a mantener viva la ciudad. ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! El territorio alemán. Dividieron Alemania en cuatro zonas de ocupación. Soviética, estadounidense, británica y francesa. Tres millones y medio de berlineses vivían en una ciudad situada unos 200 kilómetros detrás de las líneas rusas. Berlín estaba unida con Alemania Occidental por medio de una autopista y un ferrocarril que atravesaban la zona soviética. También la ciudad estaba dividida en cuatro sectores. Soviético, estadounidense, británico y francés. Berlín y Alemania eran los dos únicos puntos donde las dos partes, es decir, las tropas soviéticas y las que procedían de los países aliados, estaban en contacto. En otros lugares no existía contacto alguno entre las dos fuerzas armadas. Y ese fue uno de los motivos por los que Berlín se convirtió en un campo de batalla de la Guerra Fría. Durante años la existencia de los berlineses había sido muy precaria. Los alimentos escaseaban y la moneda carecía de valor. El mercado negro era el rey. Utilizábamos todo tipo de productos para hacer truques. Si un fumador recibía cigarrillos con su tarjeta de racionamiento, los cogía gustoso porque luego podía cambiarlos por algo más útil. Naturalmente, todos lo hacíamos. Los cigarrillos eran nuestra moneda. El mercado negro era lo único que nos mantenía con vida. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ernest Bevin, tenía un plan para Alemania. No le gustaban los alemanes, pero creía que la recuperación europea dependía de ellos. Tenemos que probar y recrear a Alemania en una base democrática. Dice una oportunidad de vivir. En el mismo tiempo, asegúrate de que la seguridad de la resta de Europa sea preservada y que la agresión no pueda tener lugar de nuevo. Maniobras militares soviéticas cerca de Berlín. En 1948 ya hacía mucho que se había terminado la idílica relación que una vez existió entre los aliados. Los soviéticos querían una Alemania débil y sometida al control de las cuatro potencias. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia planeaban secretamente un nuevo estado alemán en sus zonas de ocupación. Los espías comunicaron este proyecto al gobernador militar soviético Marshall Vasily Sokolovsky. Nos reunió a todos y leyó en voz alta un informe del Departamento de Inteligencia. Según este documento, en Londres estaba teniendo lugar una conferencia sobre Alemania. Leyó todos los temas que se tocaron en la citada reunión. Sir Brian Robertson, el gobernador militar británico, y su homólogo estadounidense, el general Lucius Clay, eran los encargados de poner en práctica los planes occidentales. El general Clay era el hombre más trabajador que he conocido. Jamás se iba de vacaciones. Y se saltaba el desayuno porque lo consideraba una pérdida de tiempo. En su lugar, se tomaba unos 20 cafés y se fumaba dos paquetes de tabaco al día. Lo que más me impresionó de él fue su extraordinaria habilidad para asimilar cuestiones especialmente complicadas que quedaban fuera del marco de su experiencia. Después de todo, era un soldado profesional. El Consejo para el Control Aliado se reunía regularmente en Berlín. Por lo general, los procedimientos seguían unas pautas muy previsibles. El general estadounidense Clay y sus colegas europeos intercambiaban información rutinaria con sus homólogos soviéticos. Pero el 20 de marzo de 1948, Sokolovsky exigió más. Se expresó con mucho tacto y educación. Estuvo muy moderado, comedido. Dijo, sería tan amable de ponernos al corriente sobre lo que ha sucedido en la reunión de Londres. Clay le respondió que no se trataría a ese tema. Entonces, Sokolovsky le preguntó de qué servía tener un Consejo de Control si no nos iban a contar de qué se había hablado en Londres. Si nos ocultaban todos los asuntos referentes a Alemania. ¿Tenemos o no tenemos un Consejo de Control? Entonces los rusos se levantaron. Había unos cinco o seis a su derecha y a su izquierda. Y se levantaron y abandonaron la sala antes de tiempo. Porque habitualmente el final de la reunión se señalaba de modo muy profesional. El general se limitó a pedir que todo el mundo permaneciera en su sitio porque la reunión aún no había terminado. Los antiguos aliados comenzaron a provocarse mutuamente. Occidente no tenía intención de moverse de Berlín pero sabían que los soviéticos querían que se marcharan. Temían que Stalin se arriesgara a recurrir a una guerra para conseguir su objetivo. Los aliados occidentales planeaban una reforma monetaria en sus zonas. De este modo acabarían con los especuladores del mercado negro porque sus antiguas monedas perderían todo valor. Los alemanes estarían atados a Occidente. Nadie le comunicó esta iniciativa a los rusos. Día de la liberación, 1948. En la zona soviética Stalin había unido los partidos comunista y socialista. La nueva agrupación, el Partido Socialista Unificado, se echó a la calle para demostrar su fuerza. Incluso había algún ataque contra Winston Churchill. El verdadero objetivo de los manifestantes era el ayuntamiento, en alemán Magistrat, que pretendía gobernar a todo Berlín con las directrices occidentales. La mayoría del ayuntamiento de la ciudad de Berlín, respaldada por los socialdemócratas y los cristianodemócratas, creía que con la reforma monetaria se produciría un inmediato repunte en la economía. Estaban convencidos de que aumentarían de manera especial las inversiones por parte de los empresarios. Por otro lado, los concejales del Partido Socialista Unificado lo consideraron una amenaza para la aún incompleta nacionalización de las propiedades que habían pertenecido a las grandes empresas, a los criminales de guerra y a los miembros del Partido Nazi. En definitiva, a todos aquellos a los que el Partido Socialista Unificado culpaba de haber apoyado a Hitler en 1933. Este fue el escenario de un enfrentamiento entre el Partido Socialista Unificado y sus oponentes favorables a la política occidental. Este grupo estaba liderado por Ernst Reuter, cuya familia había tenido que huir de Hitler. Los rusos vetaron su elección como alcalde de Berlín. La atmósfera era muy tensa en aquellos momentos. Y había muchas posibilidades de que los rusos trataron de imponer su poder en esa parte del país. Y me refiero a la ciudad de Berlín, por supuesto. La situación era tan grave que en algunos momentos temimos tener que volver a salir huyendo de una dictadura. Los alemanes occidentales hicieron colas para recoger su nueva moneda, el marco alemán. Cada persona podía cambiar 40 marcos y nada más que 40. El resto de las monedas antiguas carecía de valor. Los soviéticos contraatacaron estableciendo su propia nueva moneda que, insistían, sería la misma para todo Berlín. Poder monetario y político eran sinónimos en aquella época. Por ello, era tan importante introducir la moneda occidental, el marco alemán, en la zona este de Berlín y evitar que sus habitantes adoptaran la moneda de Alemania del Este. Ernst Reuter había convencido al general Kley y a los aliados occidentales para poner en circulación el nuevo marco alemán en Berlín Oeste. La nueva moneda que llevaba un sello en forma de B por Berlín comenzó a utilizarse en los sectores occidentales el 23 de junio. En esos momentos había dos monedas en la ciudad. Los berlineses descubrieron que los marcos alemanes occidentales tenían más valor que los otros. Muchos habitantes de la zona oeste de Berlín se desplazaban con frecuencia a Berlín Este y, por supuesto, compraban todo lo que podían. Los marcos de los orientales y los occidentales, por llamarlos de alguna manera, estaban por lo general 1 a 5 o incluso a 7. Es decir, que cada marco occidental equivalía a 5 o a 7 marcos orientales. Más tarde, averiguamos que, al menos en Berlín, las ventas habían sido totales. La introducción de una nueva moneda en la zona oeste de Berlín enfureció a los soviéticos que se reunieron para discutir cuál sería su siguiente paso. Sokolovsky cogió el teléfono especial y llamó a Molotov. Le dijo, estamos discutiendo este asunto. ¿Qué vamos a hacer? Todos comprendimos la gravedad de la situación. Molotov respondió, no estarás planeando llevar los tanques a las calles, ¿verdad? Sokolovsky dijo, no, no, a las calles no, pero lo situaré algo más cerca de Berlín. No, no hagas eso, dijo Molotov. Esperemos un poco. Si utilizas los tanques, te acusarán de intentar apoderarte de Berlín y ellos, a su vez, enviarán sus tanques. Es mejor resolver este problema por la vía diplomática. Los soviéticos bloquearon todas las carreteras principales, ferrocarriles y cualquier vía de conexión entre Berlín Oeste y Alemania Occidental. No concentraron sus esfuerzos en sellar todas las carreteras, pero ahora resultaba imposible efectuar la entrega de las 12.000 toneladas de provisiones en carbón y alimentos que Occidente enviaba a Berlín todos los días. Los soviéticos cortaron el abastecimiento de electricidad a las fábricas y oficinas. Los berlineses de la zona occidental poco podían hacer al respecto, pues la Unión Soviética había desmantelado para indemnizaciones la única central eléctrica de la zona. Los aliados occidentales impusieron un contrabloqueo en la zona soviética. Los trabajadores de todo Berlín tuvieron que hacer frente al desempleo y a las privaciones. En primer lugar, fue un golpe terrible. No importaba a dónde fueras, todo el mundo se preguntaba, Dios mío, ¿qué será de nosotros? El objetivo de Stalin estaba muy claro. Pretendía obligar a los aliados occidentales a cambiar sus políticas o a retirarse de Berlín. En 1945, los aliados occidentales habían elaborado un acuerdo por escrito con los soviéticos. Los aviones podrían volar por tres pasillos aéreos de 30 kilómetros de ancho que conducían a los dos aeródromos de Berlín, Tempelhof y Gatow. Los hidroaviones también podían amerizar en el lago Havel. Los británicos respondieron al desafío lanzado. Planearon un puente aéreo para llevar provisiones a la zona y el secretario de Asuntos Exteriores Bevin respaldó la idea. El sufrimiento físico de 2,5 millones de personas en Berlín para intentar influenciar a los aliados los poderes occidentales en su tratamiento de los alemanes y intentar nos ayudar es uno que no podemos acceder. El general Clay, comandante estadounidense, no creía que el plan del puente aéreo funcionara. Quería probar la determinación soviética enviando un convoy armado que atravesara el bloqueo. Aunque a regañadientes, llegó a un acuerdo con Ers Reuter para poner en práctica el plan. Clay dijo que esto entrañaría muchas dificultades, sin mencionar lo poco que podríamos hacerles llegar al principio. Y le preguntó sin rodeos a Reuter, ¿crees que los berlineses podrán soportarlo? A lo que Reuter respondió tranquilamente, tú ocúpate de los aviones que yo me ocuparé de los berlineses. Y Clay dijo, con eso es suficiente. Llamó al general LeMay y le dijo, general, vamos a lanzar carbón sobre Berlín. ¿Carbón? Se sorprendió al general LeMay, sí, dijo, vamos a mantener viva esa ciudad. Los aviones comenzaron a sobrevolar Berlín a finales de junio. Los estadounidenses lo llamaron Operación Víveres y los británicos Plainfair. Los aviones tenían que entregar 2000 toneladas de provisiones al día. Sin ellas, los berlineses de la zona occidental no podrían sobrevivir. Solo les quedaba carbón para 45 días y comida para 36. Comenzaron con el puente aéreo que fue acogido con un entusiasmo increíble por parte del pueblo. Confiaban en él. Fue realmente extraordinario. La gente pensaba, ¿por qué no va a funcionar? Ya habían lanzado bombas sobre Berlín. ¿Por qué no iban a ser capaces de lanzar patatas? Miles de berlineses encontraron trabajo y una comida caliente cada día trabajando para el puente aéreo. Nos dividimos en grupos de trabajo controlados por un supervisor estadounidense. Uno a uno los grupos se encargaban de recibir a los aviones a medida que estos iban llegando. Hice al siguiente avión. Los aviones de mayor tamaño transportaban 9 toneladas cada uno. Podíamos descargar un avión en 7 minutos aproximadamente y eso eran casi 9 toneladas de carbón. Los británicos contrataron los servicios de operadores civiles. En Gran Bretaña no había mucha gente que tuviera aviones pero en aquella época yo era bastante afortunado porque poseía 12 bombarderos Halifax remodelados. El gobierno vino a verme y me dijo ¿podemos hacer algo con esos aeroplanos? Yo respondí por supuesto pero no deben olvidar que nosotros pensábamos que esta situación solo iba a durar dos o tres semanas de lo contrario habría guerra. Los Estados Unidos participaron enviando bombarderos B-29 capaces de transportar bombas atómicas a Gran Bretaña. A este movimiento se le dio una gran publicidad. Estos son los hombres cuantos nervios pueden ser luchar su camino de la guerra y de la abstracción. Así grave es la crisis que General Clay es recogedó a Washington para reportar sobre la situación. Él es recogedó por el Secretario de la Arme Royal y luego es acogedó por el Chief de Staff Omar Bradley. En su espalda puede restar la responsabilidad para la paz o la guerra y el Comando en Chief de la White House espera su apreciación de la situación más explosiva en la struggle entre oeste y oeste. Clay solicitó una vez más que se le permitiera enfrentarse a los soviéticos con un convoy armado. Si los soviéticos se hacían a un lado y dejaban pasar el convoy seguiría habiendo paz. Si optaban por negarle el paso entonces habría guerra. Era así de sencillo. Pero lo último que deseaba el presidente Truman en este mundo era que nuestro país se viera inmerso en otra guerra mundial puesto que acabábamos de salir de una. De modo que no hubo convoy armado sino más aviones para seguir adelante con el puente aéreo. Since I have been in Washington I have been assured of an additional supply of C-54s which carry 10 tons to replace the C-47s and this will enable us to build our air lift up to 4,500 tons a day. This tonnage will enable us to maintain Berlin indefinitely while we try to find a peaceful solution to the Berlin problem. En agosto Stalin acudió a un espectáculo aéreo cerca de Moscú. Confiaba que el bloqueo que la Unión Soviética había decretado sobre los sectores occidentales de Berlín bastara para obligar a los aliados a volver a la mesa de negociaciones. Pero el tiempo no estaba necesariamente de su parte. El contrabloqueo occidental de carbón, acero y máquinas herramientas estaba empezando a hacerse notar. Cuando los diplomáticos occidentales solicitaron reunirse con él, aceptó. Stalin estaba muy tranquilo. No caminaba por la habitación como solía hacer. En circunstancias normales hubiera ido de arriba a abajo como un león en su jaula. Pero esta vez no. Permaneció sentado fumando. No llevaba nota alguna. Dijo este asunto es muy importante desde un punto de vista económico. Pero eso no es lo más relevante. Lo más importante son las decisiones que ustedes han tomado en Londres. Insistimos en que deberían revocar dichas decisiones o al menos posponer su puesta en práctica hasta que volvamos a reunirnos para discutir el tema de Alemania. Veía que Alemania iba a quedar dividida. La zona occidental contaba con el fuerte respaldo de los Estados Unidos y los países de Europa occidental y además serían tres cuartas partes de la totalidad del territorio alemán las que formarían un país independiente. Y Stalin quería evitar esto a toda costa. En Berlín los aliados occidentales y los soviéticos regresaron a la mesa de negociaciones. Los rusos exigían la retirada del marco alemán occidental de la ciudad. También comenzaron a ejercer presión en los pasillos aéreos. hubo muchas provocaciones solían llevar a cabo maniobras aéreas en los pasillos o en el espacio aéreo contiguo. Se situaban encima de nosotros porque nosotros no podíamos superar una altura máxima y desde allí disparaban sus equipamientos militares lo que nos provocaba horribles pitidos en los oídos y otro tipo de malestares. A veces te encontrabas con que un jack venía de frente y cuando casi te estaba rozando se desviaba o por ejemplo subían detrás de nosotros de manera que no pudiéramos verlos y luego se situaban encima del ala pero nunca llegaban a disparar. El mal tiempo provocó retrasos e incidentes. Con este sistema no se conseguía llevar toda la comida necesaria y los berlineses no habían podido almacenar prácticamente nada de carbón para el duro invierno que se avecinaba. sabían que estaban viviendo al borde del abismo sólo había electricidad durante cuatro horas al día. hacíamos la colada por las noches además como yo tenía un bebé también tenía que hervir los pañales y hacer la comida si no teníamos plancha eléctrica íbamos a casa de una vecina y planchábamos juntas siempre ocurre lo mismo en los malos tiempos las personas se unen para lo bueno y también hacen frente juntas en las adversidades El bloqueo soviético lo evitó que los berlineses se movieran libremente dentro de la ciudad el sector oriental situado al otro lado de la puerta de Brandenburgo podía resultar muy atractivo Yo iba muy a menudo a Berlín Este si querías salir tenías que ir al sector oriental allí había salones de baile música e iluminación eléctrica las habitaciones tenían calefacción y prevalecían las condiciones normales en tiempos de paz Los rusos ofrecieron a los habitantes de la zona oeste de Berlín la oportunidad de comprar comida en el sector soviético aproximadamente uno de cada diez aceptó Los soviéticos no impusieron un bloqueo total pero hostigaban continuamente a los habitantes del sector occidental que se desplazaban a Berlín Podíamos llegar allí en tren pero los rusos nos registraban una y otra vez allí y en todos los lugares llegaban a la estación y nos pedían los documentos de identidad o registraban nuestras bolsas y mochilas teníamos la sensación de que si a uno de esos rusos no le gustaba la cara de un alemán se lo llevaría La tensión entre los antiguos aliados de guerra aumentaba por momentos la ciudad estaba totalmente dividida El 6 de septiembre un grupo de activistas encabezado por comunistas se reunió en un pleno del ayuntamiento en Berlín Este Estaban buscando problemas No se trataba de un arrebato espontáneo del pueblo Estaban absolutamente en contra de las manifestaciones a las que los miembros y simpatizantes del partido habían recibido órdenes de asistida Pretendían disolver el antiguo ayuntamiento Queríamos comenzar la sesión pero el orador Schur no podía hacerlo porque los grupos de comunistas se habían ocupado de estar allí Comenzamos a correr la voz No podíamos trabajar allí Algunas personas ya habían sido golpeadas Por lo tanto tuvimos que marcharnos Los concejales celebraron la reunión del ayuntamiento en la seguridad de Berlín Oeste Con ellos estaba Ernst Reuter que hizo un llamamiento a todos los berlineses y les pidió que se reunieran en el Reichstag para protestar La radio del sector estadounidense difundió la noticia Como carecíamos de energía eléctrica teníamos coches con altavoces que se paseaban por las calles varias veces al día dando las noticias Un actor muy bueno se encargaba de grabar las cintas Berlineses y berlineses vuestra ciudad está en peligro Los ciudadanos acudieron a la cita se congregaron cientos y cientos de personas ante el Reichstag El pueblo de Berlín ofreció una demostración de unidad En nuestras cabezas solo había lugar para un pensamiento Seguimos unidos contra los rusos y apoyamos a los aliados occidentales Unos 300.000 berlineses muchos procedentes de la zona este se reunieron en el Reichstag Los políticos berlineses opinaban que existía la posibilidad de que los aliados occidentales estuvieran dispuestos a llegar a un acuerdo con los rusos acuerdo que iría en detrimento de Alemania Asistieron a esta reunión para demostrar que la población de Berlín creía en su libertad y en la democracia vean a esta ciudad y vean que esta ciudad y este pueblo no pueden dar precios cuando terminó la concentración los berlineses arrancaron la bandera que ondeaba en la puerta de Brandenburgo la policía del sector este y los soldados soviéticos abrieron fuego hiriendo a 12 personas un joven berlinez resultó muerto y el día aún no había terminado una delegación se presentó en el consejo de control aliado donde existían temores de que se estuviera perfilando un enfrentamiento con Stalin por causa de la retirada del marco alemán occidental de Berlín los aliados captaron el mensaje el marco alemán occidental seguiría circulando el bloqueo y el puente aéreo siguieron funcionando llegábamos de todo material médico tinta para la imprenta etc pero sobre todo carbón y el transporte de esta materia era un problema porque la carbonilla llegaba a los cables de control de modo que resultaba muy difícil dominar el aparato para evitarlo volábamos con las trampillas de escape de la parte trasera abiertas y así el aire se llevaba a la carbonilla cada 45 segundos aviones procedentes del oeste sobrevolaban Klein-Machnoff la academia más importante del partido para aterrizar en Tempelhof estábamos sentados con los profesores del departamento de historia y entonces comentaron los estadounidenses comprenden el materialismo histórico mejor que nosotros nos quedamos mirándoles el materialismo histórico mejor que nosotros si entienden que debe existir una base de alimentación y ayuda antes de empezar la educación de un partido los estadounidenses comprenden la esencia del materialismo histórico los pilotos del puente aéreo podían realizar tres misiones cada día un piloto norteamericano se llevó su propia cámara de ocho milímetros regresé a Berlín para grabar esta película desde dentro de las alambradas los chicos se acercaron desde su lado de los alambres miraron mi uniforme y empezaron a hablar conmigo ¿cuántos sacos de harina tienes? ¿qué vais a traer mañana? enseguida dejaron el tema de la harina y pasaron al de la libertad mira me dijeron algún día tendremos lo suficiente para comer bastará con que nos traigas un poco no nos abandones cuando haga mal tiempo con eso tendremos suficiente pero si perdemos nuestra libertad nunca la recuperaremos esos chicos de edades comprendidas entre los ocho y los catorce años me impresionaron por su madurez y porque comprendían lo que era realmente importante Halvorsen prometió a los chicos que regresaría con chicles y chocolate y que se los lanzaría desde el avión en pequeños paracaídas era increíble la cantidad de cosas que traían en sus aviones aún recuerdo que mi hijo pequeño estaba allí cuando los soldados estadounidenses lanzaron caramelos chicles y chocolate en diminutos paracaídas como prometió Halvorsen pronto llovieron las bombas de caramelos su oficial superior le mandó llamar me reprendió severamente luego se agachó y de debajo de la mesa sacó un periódico en la portada había un avión lanzando paracaídas dijo ayer en Berlín casi le das en la cabeza a un periodista alemán con una barra de caramelo ha divulgado esta historia por todo el mundo y continuó el general la ha leído y me ha llamado para averiguar que estaba pasando y yo no sabía nada así que nunca me ascenderá ¿por qué no me lo dijiste? yo le respondí no pensé que aprobara mi decisión señor él dijo tienes toda la razón pero el general cree que es una buena idea así que sigue haciéndolo tanto para el este como para el oeste la radio fue un arma de vital importancia en la guerra propagandística William Heinrich dirigía la radio del sector estadounidense introduje técnicas de radiodifusión estadounidense porque según mi teoría si no hay público es imposible convencerle de algo por lo tanto mi prioridad número uno era conseguir que la gente nos escuchara ¿y cómo conseguirlo? ofreciéndoles buenos programas de entretenimiento y una información sólida en la que podían confiar una joven bailarina berlinesa llamada Christina Olsen llegó a ser una conocida figura de la radio del sector estadounidense y poco después se convertiría en la señora Heinrich leía los titulares y luego me reía de los que hacían los rusos o los alemanes del este esto significa soy demasiado pequeña para comprender lo que está pasando pero seguro que el público sí lo entiende y llegó a ser un eslogan muy conocido en toda la ciudad por eso me convertí en la voz de Berlín en diciembre de 1948 los berlineses de la zona oeste votaron para elegir una nueva alcaldía que gobernara su parte de la ciudad el partido socialista unificado que dominaba el antiguo ayuntamiento en el sector soviético boicoteó las elecciones por el momento éramos una ciudad dividida no podíamos hacer nada al respecto nuestra supervivencia dependía de que consolidáramos unos lazos fuertes con la Alemania del Este Ernst Reuter era el alcalde y Luise Frieder su segunda pero solo en la mitad de Berlín Bob Hope y el genial compositor de Tim Panalli Irving Berlín llegaron para animar las navidades a las tropas estadounidenses en Berlín y al general Clay no you've got the name wrong it's Irving Jones Irving Jones yes I changed it anything over here named Berlin they cut up into sectors not long ago a group we called the air corps helped win the war and took a bow not long ago we cheered the fighting air corps let's see what's happened to them now operation bitters and in the the other way and we're all the green and hay and everything's okay operation bitters as in the night we go we won't forget the blow again the water the show la operación víveres nombre en clave que utilizaban los estadounidenses para referirse al puente aéreo por fin estaba funcionando gracias a un invierno desacostumbradamente suave en la pascua de 1949 se alcanzó la mayor cifra de toneladas transportadas en 24 horas 13.000 el arriesgado plan había salido bien Berlin podía ser abastecida indefinidamente por vía aérea vivíamos en Karlshorst y podíamos oír el ruido de los aviones que traían todo tipo de mercancías desde chocolate hasta regalos de navidad no podíamos competir con eso nosotros éramos pobres y Occidente era rico la idea del bloqueo había sido una locura y por supuesto estaba destinada al fracaso los soviéticos habían fracasado en su intento de expulsar a británicos estadounidenses y franceses de Berlín el contrabloqueo aliado estaba causando grandes daños en la zona soviética el 12 de mayo de 1949 Stalin admitió que la situación estaba igualada muchas personas creyeron que el final del bloqueo de Berlín lo sería también de la guerra fría regresé a casa pasada la medianoche después de haber cogido el tren desde Oskreus hasta Neukölln cuando cruzamos la frontera entre los dos sectores todo estaba iluminado era como un sueño era pura alegría nada más lo habíamos conseguido el plan había funcionado en el oeste era algo muy importante Occidente había ganado para el general Clay había llegado el momento de regresar a casa tras un desfile de despedida hizo una visita final a Berlín entonces me pidió que le acompañara a la ceremonia de despedida final que tendría lugar en el ayuntamiento Adenauer y los oficiales alemanes más importantes estaban allí fue una ceremonia realmente impresionante y como suele suceder nadie había pensado en poner un micrófono independiente para el orador esto ya me había ocurrido hace tiempo y significaba que cuando me llegara el turno de hablar tendría que acercarme al general Clay para usar el micrófono la luz era muy fuerte y gracias a ella pude ver que había lágrimas en sus ojos el día que el general Clay dijo Auf Wiedersehen el jefe de la futura república federal alemana Konrad Adenauer se dirigía a los berlineses el periodo de la guerra fría en Berlín fue realmente el núcleo la raíz de la democracia de posguerra en Alemania la gente cada vez estaba más convencida de que después de todo los alemanes podían estar satisfechos de adoptar la democracia como forma de vida y de formar parte del mundo occidental el resultado de la crisis de Berlín fue la división de Europa ya se había constituido el gobierno en Alemania occidental y dos semanas más tarde en nuestro sector nació la república democrática alemana esta división afectó a toda la nación alemana en abril de 1949 el sueño del secretario de asuntos exteriores Bevin de conseguir una alianza estratégica entre Europa occidental y los Estados Unidos se hizo realidad con la firma del tratado del Atlántico Norte el éxito total del puente aéreo sobre Berlín sirvió para convencer a muchas naciones europeas que vivían con miedo de la necesidad de formar parte de la alianza atlántica que proporcionaría la gran seguridad que se siente al saberse a salvo a pesar de la proximidad de esas inmensas fuerzas rusas 29 de agosto de 1949 los soviéticos detonan su primera bomba atómica el monopolio nuclear de los Estados Unidos había finalizado el mundo se encontraba en medio de dos superpotencias que competían entre sí y en pleno centro se encontraba una Alemania dividida y una ciudad Berlín también dividida de la China cuandoíssimas en pequeño la 에� matéri He e la